Alabad el nombre del Señor. Alabadlo, siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Hirió su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo.